Soy una tierra bendita Un barro muy especial Soy una tierra bendita Un barro muy especial El mismo barro de Adán La creación fenomenal Soy notas de arpa, guitarra De violines y trompetas Te invito que hoy me cantes Y amor, patrón, me prometas Soy sonrisas infantiles Y juventud en mis venas Aunque también soy historia Soy historia, peino canas Verde, blanco y colorado Salsa de mis molcajetes Te invito a que me degustes Que me ames y me respetes Te invito a que me degustes Que me ames y me respetes Soy México Música Tienes agua al pollo terzo Soy guapango de Moncayo Soy guapango de Moncayo Soy niño que va a la escuela Soy carro que anda a caballo Soy madre patria amorosa Y espero que aquí en mi seno Se formen hombres honrados Los hombres justos Hombres buenos Soy canción de la esperanza Nidito de los amores Música Tierra fértil de la abranza Romance de los colores Así soy yo Así soy yo Soy así Águila al fin de alto vuelo Te invito a luchar por mí Y ser feliz en mi suelo Te invito a luchar por mí Y ser feliz en mi suelo Soy México Soy México Soy México Y ser feliz en mi suelo Y ser feliz en mi suelo